Seguimos en el semidesierto del Valle del Mezquital, donde el día de hoy andamos en busca de los garambullos, estos frutos, estas pequeñas vallas que son una delicia. Amigos, hoy nos encontramos en la Vega Cardonal, exactamente en la casa de mis abuelos. Como saben, ya en varios videos hemos trabajado con mi abuelo. En el video, cuando fuimos a raspar, cuando fuimos a pastorear, pues estuvimos por aquí. El día de hoy nos complace presentarlo nuevamente. El día de hoy venimos a sus tierras, porque el día de hoy andamos en busca de los garambullos. Son las 8 de la mañana aproximadamente, apenas está saliendo el sol. Escuchen a los pajaritos, a la vegetación que se encuentra en este bello lugar. Por la parte de atrás tenemos a mi primo Ian. Saluda, primo. Y ahí viene mi abuelo. ¡Saluda, abuelo! Aquí iniciamos con este nuevo video. Aquí iniciamos con esta travesía, con esta nueva aventura. ¡Ea! Podemos ver que el fruto del garambullo es una pequeña valla de color púrpura. Ahí podemos observar estas que ya están como pasitas. Estas sin duda son las más ricas, son las más dulces. Porque ya han madurado, porque ya han añejado, se podría decir. Observen los ricos garambullos. Para cosechar los garambullos podemos ver que es un proceso lento, ya que los garambullos son muy, muy pequeños. Entonces hay que recolectarlos muy despacio, con mucho cuidado, porque si agarramos con mucha presión podemos reventar los pequeños frutos. Los árboles de garambullos pueden llegar a medir aproximadamente 7 metros. El color que lo caracteriza es el color verde azulado. Pueden observar, esta es una planta todavía pequeña. Existen plantas de garambullo mucho más grandes, como es el caso de la planta que tenemos detrás. Pueden observar al fondo. Tienen aproximadamente un diámetro de 5 metros, depende del tamaño de cada planta. Podemos ver que aquí para caminar hay que tener bastante cuidado, ya que por todos lados tenemos espinas. En un descuido podemos espinarnos, así que para andar en estos lugares con bastante, bastante cuidado. Nos dice que el zorrito gris, los pájaros, las ardillas, estos son los animalitos que también disfrutan de estos ricos garambullos. Son los animalitos que se alimentan de estas vallas, de este fruto en este semidesierto del Valle del Mezquital. Los animalitos que se fuentes guarden los s analyso Galapos en cinturón. Son las un como losCOs de destornillan. Son la llave, las tiras y son las otras con ungalón sal interesado. Son las piernas ciegas y las piernas de estaieis a casa de Poner inventadas. Як Conocen Ve��� 속a Aguí de los que están viendo este vídeo quienes han probado esta delicia quienes han probado este rico fruto exótico delicioso comenten de dónde nos están viendo con los ricos garambullos podemos hacer aguas licores mermeladas jaleas y helados eso es la delicia que se puede preparar con este rico fruto el garambullo lo podemos encontrar principalmente en los siguientes estados como lo es querétaro oaxaca san luis potosí guanajuato puebla tamaulipas e hidalgo son los principales estados en donde podemos encontrar el rico garambullo este fruto lo podemos encontrar en el mercado de xmiquilpan hidalgo todos los días lunes hay personas que llevan a vender estas vallas allí están las chantitas las que se dedican a vender los ricos garambullos por supuesto hay que pagarles bien el precio de lo que piden estamos viendo que para recolectarlos es complicado es difícil ya que son frutos muy pequeños y para andar recolectando en estos lugares pues nos arriesgamos bastante a que nos pinchen las espinas nos arriesgamos a tropezar nos a caernos abuelito a usted si le gustan los garambullos si están bien ricos qué sabor tienen dulces dulces un poquito agrio puro dulce cuando está bien cocidos y este tan dulce y cuando crudo si está un poco medio medio agrio por eso este se deja de coser bien la recolección de garambullos está difícil verdad abuelito se supone caro por qué manera de juntar respuesta se cuesta mucho un día no lo encuentran y por mucho encontrarán 34 15 que no depende de dónde de lo que hay que hay mucho que encontraste primo chelitos y si están ricos y a ver si se ve rico va a haber pruebalo está rico no sí la verdad que te supo un poco ácido que más nada más no te supo dulce más o menos pero si está rico sí la saluda la banda qué haciendo aquí con tu abuelito buscando garambullos así si te gustan los garambullos algo muy curioso que me comenta mi abuelito es que por ejemplo en febrero marzo se empiezan a coser los primeros garambullos pero estos garambullos se conocen con el calor se conocen con el sol entonces nos dice que si los consumimos corremos el riesgo de que nos dé diarrea nos haga daño aquí la recomendación es comerlos en temporadas de mayo cuando ya haya llovido cuando cae los granizazos cuando lo acaba de tumbar la primera garambullo si los granizos toman todo el garambullo sí 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 y ya esto que debajo siendo ahorita es ya después lo que va saltando eso es lo que sobra hoy lo que nace después lo que vas o cómo van a hacer lo que sobra y lo que nacen porque tiene que nace otros pocos lo que podemos observar aquí es esqueletos de un garambullo este garambullo pues ya se cayó desde no sé cuándo ahorita se puede ocupar como como leña y si no pues aquí se va a deshacer si nadie se lo lleva pueden ver el esqueleto de garambullo los garambullos son lo más naturales que pueden encontrar estos no tienen ningún químico ni para el crecimiento ni para el cocimiento ni para nada entonces es lo más natural esto es una fruta que solamente pues lo pueden probar una vez al año en algunos lados los garambullos pues son muy fáciles tienen un amplio espacio y en algunos lados como pudieron ver hace un rato es muy complicado llegar hasta el fruto entonces pues es una experiencia realmente complicada todo un trabajo recolectar este este fruto el día de hoy casi hemos terminado cuánto de garambullo corto abuelito a ver pues es una poquita poquito como cuántos platitos dos tres como dos tres de dos dos platitos si es muy poquito podemos observar que aproximadamente estuvimos con una hora y media no más o menos más o menos una hora y media porque no hay mucho garambullo ahorita todavía falta que se cozan bien pero podemos observar que lo que recolectamos es es muy poquito y fue complicado despídase abuelito de adiós no estamos viendo adiós hemos llegado al final de éste de este hermoso vídeo en donde estuvimos recolectando garambullos ya les comentamos algunas propiedades qué es lo que podemos hacer con los garambullos en qué temporadas se dan ojalá que todos estos datos que les hemos estado mencionado les sirva y para las personas que son de otros estados y les gustaría probar los garambullos ya les dijimos en dónde lo pueden conseguir en qué temporadas para la gente que nos está viendo en los eeuu les mando un fuerte abrazo les mando un saludo desde aquí desde hidalgo méxico en donde estamos ubicados nosotros tenemos a muchos paisanos que están en los eeuu que andan trabajando por allá pero sin duda ven estos vídeos y les hace recordar pues su infancia el tiempo que estuvieron aquí pudieron ver que el día de hoy pues no estuve solo me acompañó pues mi abuelo mi primo yo sé que les ha gustado este vídeo que les ha servido bastante nos vemos en un próximo próximo vídeo hasta la próxima